Entender, y que te entiendan, cuando escuchas o hablas inglés hablado fluido o cualquier otro idioma del planeta, es lo más importante para cualquier estudiante de idiomas. Entender a personas reales, en situaciones reales. Ahora, ¿cuál sería la manera más rápida de lograr esa meta? Bien, dejame mostrarte alguna evidencia. Esto es Fabulous Idiomas. A la hora de entender a las personas que te hablan en otro idioma, lo más importante es entender rápidamente lo que te están diciendo. Para poder entender rápidamente lo que una persona te dice, no tenés que tener ninguna distracción, solo tenés que enfocarte en el mensaje, en la idea, en el concepto que ella te está diciendo. Ahora, ¿cómo haces eso? Lo primero es, no tenés que distraerte nunca con la gramática. Tenés que buscar la forma más rápida, fácil y sencilla de aprender la gramática del idioma en muy poco tiempo. Y lo segundo, es que tampoco tenés que distraerte con nada más distinto a prestarle atención a la persona, sobre todo al principio cuando estás aprendiendo. Recordá que un idioma es muy diferente cuando es tu idioma original respecto a tu mente que cuando es un idioma nuevo que estás aprendiendo. Cuando es un idioma nuevo que estás aprendiendo, tu mente simplemente se puede desconectar de la situación y dejar de escuchar lo que estás oyendo, así sepas cada una de las palabras que estás escuchando. Entonces, tenés que prestar atención a la persona, no a otros detalles, ni siquiera a la forma en la que lo está diciendo. Tampoco tenés que traducir mientras te están hablando, porque eso podría hacer que no entiendas a la persona por perderte la siguiente palabra que dijo después de la palabra que tradujiste. Entender inglés al principio se parece mucho a escuchar albanés. Al principio solo entendés algunas pocas palabras que sabes, y así vas manteniéndote escuchando a la persona. Después vas entendiendo más y más hasta entender todo el resto. Es importante que te concentres más en entender algo de lo que dice la persona, con esas pocas palabras, que en entender todo lo que dice, sobre todo al principio. Para saber cómo prestarle atención a la persona rápidamente, tenés que buscar una manera de dominar la gramática instantáneamente, y esa manera existe. Y esa manera es aprender a pensar en el otro idioma, para así acostumbrarte a la forma en la que la gente dice las cosas, y no tener que andarte preocupando por la gramática de ese idioma. Lo más importante, para decir muchas cosas en el otro idioma, es aprender a pensar en ese idioma. Esto te ayuda mucho porque te ayuda también a entender a la gente que te habla. Ahora, ¿qué es pensar en el otro idioma? Bien, pensar en el otro idioma básicamente es ir poniendo una a una las palabras, usando estructuras gramaticales que el otro idioma tenga, para decir ideas sencillas, y después juntando esas ideas sencillas para armar ideas más complejas. Eso quiere decir que tenés que aprenderte la gramática de un idioma, porque la gramática de un idioma es importante. Pero, si hubiera una manera en que pudieras evitar aprenderte toda la gramática de un idioma, y solo enfocarte en lo que no sabes de ese idioma, muy seguramente podrías hacer que el aprendizaje de ese idioma, y la expresión de las ideas que vos ya tenés en ese idioma, sea tan rápida que sea en muy poco tiempo, casi instantáneamente. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Todo empezó cuando yo estudiaba japonés, y yo pensaba que cada vez que hablaba en japonés, estaba hablando y escribiendo en japonés. Pero, un buen día me puse a estudiar alemán, y cuando me di cuenta que las posiciones de estas palabras eran las mismas en el japonés que en el alemán, me di cuenta de que en realidad todo el tiempo que hablaba japonés, había estado hablando alemán. Finalmente, un día me puse a pensar un poco más, y me di cuenta de que en realidad cuando hablaba alemán, todo el tiempo estuve hablando inglés. Cuando yo estudiaba finlandés, me parecía muy raro y muy tedioso tener que manejar las terminaciones de las palabras finlandeses. Los finlandeses tienen la costumbre de terminar todas las palabras a las que nosotros le ponemos una, al, la, de o del adelante. Y esas terminaciones me parecían muy extrañas. Hasta que un buen día encontré que lo mismo pasaba en el latín, un ancestro del castellano. Y que había vestigios de eso en el castellano. Pero, lo más impresionante fue cuando me di cuenta que algunas terminaciones del castellano, en realidad las usamos para reemplazar oraciones completas en nuestro mismo idioma. En ese momento, me di cuenta de que... El castellano es el único idioma que vos necesitas para empezar a entender la gramática de casi cualquier otro idioma del planeta. Pero, como posiblemente no quede claro de esta forma, déjame decírtelo de otra manera. El español es el único idioma que vos necesitas para empezar a entender la gramática de casi cualquier otro idioma del planeta. Pero, como todavía no creo que quede claro de esta forma, déjame decírtelo de otra manera. Este country Tex burnedlo de todas las צiones, Clev Dezame, sacaapero de todas las letras, Te conform Totim. Dois Dezame, afminos y hasta ahora. Realmente, en un hombre. Esta forma de juntar a las razones computadoras. Estas respuestas de todas las letras. Pero, ya no lo quelesia son los matos en OK. Olén a la Montana. Letra delЕrico Nicolás Dijo, No muss ser una parte seleccionista para las letras de las teaslas que hablanjas estas colares ๊anes MAT Messi Lo que descubrí en mis investigaciones es que en realidad, aunque vos no lo sepas, hablas aproximadamente unos mil idiomas al mismo tiempo. Todos los días, sin darte cuenta, estás diciendo frases como las diría un japonés, como las diría un alemán, como las diría un inglés, como las diría un chino, o como las diría un ruso, etc. Es más, de hecho, posiblemente en este momento y sin saberlo, estés hablando como se hablan todos los idiomas de la Unión Europea. E incluso idiomas de Asia, de África y de América. Pero, como no lo sabes, simplemente pensás que hablas en castellano. Esto se debe a un hecho científico. Básicamente, se debe a las posiciones de las palabras en las oraciones. Hay tres posiciones para las palabras en las oraciones. La primera es el sujeto, o sea, la persona que va a realizar una acción. La segunda es el verbo, la acción que realiza. Y la tercera es el objeto de ese verbo, o sea, puede ser una persona o puede ser una cosa. Ahora, estas son solamente tres cosas que se repiten en todos los idiomas del planeta. Pero, ¿cuántas combinaciones podrían tener estas tres cosas? Bien, según los lingüistas en todo el planeta, estas cosas solamente tienen seis combinaciones. Eso, sin contar que hay idiomas, como el español, el inglés o el alemán, que tienen dos o más estructuras dentro de ellos. Ahora, ¿cuál es la verdadera importancia de las estructuras? La verdadera importancia de las estructuras es que si una persona que habla un idioma que tiene una estructura habla con una persona que tiene otro idioma y que tiene la misma estructura es más fácil entender los pensamientos de esa persona que si una persona que tiene un idioma con una determinada estructura habla con una persona que tiene un idioma con otra determinada estructura. La importancia de esto es que las personas que tengan el idioma con la misma estructura para entenderse más rápidamente simplemente deben cambiar las palabras de su propio idioma a las palabras del idioma en el que quieren hablar mientras que mantienen la misma estructura. De esta manera, las otras personas pueden entenderlos instantáneamente pero a su vez, las personas que están hablando pueden saber lo que están diciendo porque están pensando de la misma manera que están acostumbrados a hacerlo en su idioma. Eso quiere decir que dependiendo de cuántas estructuras tenga un idioma va a poder entender a otros idiomas mucho más fácilmente. Ahora, ¿cuántas estructuras exactamente tiene el idioma castellano y a cuántos idiomas podría entender? Bien, te sorprenderá la respuesta. 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 ¡Gracias por ver! 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 Claro, ciertamente, para algunos idiomas este va a ser un proceso sencillo, pero para otros vas a tener que usar bastante la imaginación. Recuerda que incluso en el peor de los casos este lenguaje verbálico te podría servir. Ya que funciona igual que como funcionan los perros. La razón por la que los perros entienden inglés es porque usan un lenguaje basado en verbos para comunicarse entre ellos y con los seres humanos. Si vos utilizas un lenguaje basado en verbos con otras personas y le agregas ideas o frases sencillas a tu oración, seguramente van a poder entenderte, así no puedas usar ninguna de las estructuras más complejas del idioma en un primer momento. Déjame mostrarte cómo funciona esto con un ejemplo. ¡Gracias por ver! Desde las remotas tierras de Nepal 30 de enero del año 2015 Me escribe una señora diciéndome si podía ayudarla a mejorar su nivel de inglés. Yo, sabiendo esto, le pregunté si solo quería aprender inglés o también quería aprender nepalés. Cuando me dijo que no quería aprender nepalés, yo pensé que tal vez el nepalés no sería la gran cosa. Mira, a mí me ha tocado entender frisón del saterlán, que es un idioma que solo hablan 2.000 personas en el norte de Alemania y no se puede conseguir ni siquiera un buen traductor que te lo tradujera. Pero, cuando me puse a investigar, veo que el nepalés es hablado por unas 17 millones de personas. Eso es más que los hablantes de finlandés y catalán combinados. Y, es por eso que es un idioma muy hablado en la región y es importante aprender a manejarse con él. En ese momento, me empecé a preocupar. Sabía que cualquier clase de peligros puedan afectar a un viajero en tierras extrañas. Pero, ¿qué es más difícil si no sabés hablar el idioma de las personas que podrían tener contacto con vos en ese momento? Las que te podrían ayudar. O, de las que tendrías que evitar que te hagan daño. Es por eso que decidí buscar una manera en la que pudiera aprender inglés y nepalés al mismo tiempo. Para que pudiera manejarse con el inglés con las personas en su trabajo. Pero, al mismo tiempo, pudiera manejarse con el nepalés en caso de necesitarlo. Eso quiere decir que para que esta solución funcione, yo debería poder decir algo sensato en poco tiempo en nepalés. Un idioma de un país en el que nunca he estado. Entonces, ¿cómo yo hago para, instantáneamente, un segundo después, de saber siquiera que el nepalés existe, sin saber leerlo, sin saber escribirlo, sin saber pronunciarlo, y sin saber nada sobre la gramática nepalesa, puedo empezar a hablar ese idioma instantáneamente? Esto fue lo que hice. Esto que te voy a decir no es ninguna broma. Yo no sé nepalés. No sé cómo hablar nepalés. No sé cómo se escribe el nepalés. No sé nada sobre las estructuras gramaticales más complejas del nepalés. Y nunca estuve en Nepal. Y nunca estudié nepalés. O sea que, las probabilidades de que yo diga algo sensato, si hablo en nepalés, son exactamente de cero. Por ende, yo no debería poder escribir nada de este lado que tenga sentido en este otro lado cuando sea traducido al español si lo escribo en nepalés. ¿Cierto? Bueno, déjame mostrarte que eso no es correcto. Si yo solo sé las estructuras gramaticales del nepalés básicas y sé que las estructuras gramaticales del nepalés básicas son iguales a las del español, yo puedo hablar inmediatamente nepalés. Y empezar a aprender una a una las palabras nepalesas. Lo único que tengo que hacer es identificar las palabras que necesito para aprender a hablar el idioma. Después, una por una irlas traduciendo y tenerlas anotadas o aprendérmelas de memoria. Después, simplemente cuando quiero armar una frase, coloco las palabras de la frase en la misma forma en la que las diría en castellano. Exactamente en las mismas posiciones del idioma castellano, pero en nepalés. Exactamente al otro lado del planeta, un lugar en el que quizás nunca antes hayas estado. En ese momento, vas a ver que cuando traducís, pasa esto. Lo que decís en nepalés tiene sentido en castellano. Una vez que hubiera armado mi frase pequeña en nepalés, quería saber si alguien entendería lo que yo quería decir al otro lado del mundo. Así que le mandé a preguntar a la señora a ver si podía averiguar con alguien que me pudiera decir qué era lo que yo había dicho. Y lo que me dijeron fue aproximadamente lo que dije. Que la frase significaba andando por la calle. Ahora, esto no es muy impresionante, excepto por el hecho de que yo no podría haber dicho nada que tengan sentido en nepalés. Y dije algo que ciertamente tenía un poco de sentido. Porque en vez de concentrarme en aprender la gramática de su idioma, usé la gramática común que tienen con el nuestro. O sea, usé las estructuras. Y simplemente coloqué las palabras de ellos donde colocaba mis palabras originalmente. Pero, seguramente vos dirás que esto no es demasiado grande como para poder empezar a hablar un idioma desde cero instantáneamente. Bueno, déjame comentarte algo. Quizás esto sea lo más importante de este video. Yo hace un rato te dije una frase en chino. Pero, ¿cómo es eso posible si yo no hablo chino? Bien, ahora quiero comentarte algo que quizás sea lo más importante de este video. ¿Te acordás la frase que te dije en español, inglés y chino? Bueno, la verdad es que yo nunca te hablé en inglés. Y tampoco nunca te hablé en chino. Siempre te hablé en castellano. Originalmente, la frase se me ocurrió y la pensé completamente en castellano. Después, simplemente usando mis habilidades, traduje una a una las palabras del idioma castellano a las palabras del idioma inglés. Y usando el traductor, hice exactamente lo mismo para el chino. Porque, este individuo que estás viendo aquí, me enseñó que el chino y el inglés tienen mayoritariamente la misma estructura. La frase se iba armando una a una mientras iba poniendo una a una las palabras en chino. De esta manera, ya iba viendo las palabras en chino y iba reconociendo su forma. Después, cuando tuve la frase lista, simplemente la puse en el traductor del lado que dice para traducir y la traduje del chino al castellano. Pero, me di cuenta de que algo faltaba. Me habían faltado algunas palabras. Entonces, busqué el lugar entre las palabras chinas donde sabía que las palabras en español que yo había dicho me faltaban. Traduje una por una las palabras chinas que faltaban ahí, las coloqué y después, simplemente cuando volví a traducir, la frase estaba correctamente dicha en español. Ahora, hay algo muy importante que quiero decirte sobre esto. Acabo de hacer algo que todo el mundo ha considerado imposible durante los últimos 2000 años. Acabo de hacer lo que Juan dijo que se podía hacer. Quiero que sepas que con esto lo acabo de hacer. Acabo de hablar en lenguas. ¡Gracias! Es por eso que la única cosa que tenían que hacer los discípulos para empezar a hablar en idiomas en ese momento era averiguar si el otro idioma tenía las mismas estructuras que tenía el idioma que hablaban ya ellos y si las tenían simplemente poner las palabras del otro idioma en el mismo lugar en que ponían las palabras en su propio idioma. Y ya estarían hablando mucho en muy poco tiempo. Esto es un proceso de crecimiento gradual. Al principio usas las estructuras que conoces y después, gracias a la combinación de tu conocimiento de estructuras y de las matemáticas que afectan al lenguaje, algo que veremos en el siguiente episodio, llegas a entender todo el idioma por completo. Bien, ahora, ¿qué probabilidad hay que esta frase la entienda alguien que sabe chino? Bueno, la cuestión es que me fui a todos los videos de internet que encontré de chinos enseñando chino a las personas que no saben chino, pero que hablan en idioma en inglés. Y la cuestión es que les publiqué básicamente a todos un mensaje muy corto diciendo que, por favor, en inglés por supuesto, que si me podían decir lo que decía la frase en chino que yo había creado, yo que no sé nada de chino, si me podían decir si entendían la frase en chino que yo había creado, sin saber nada de chino para decirme, para saber si estaba en lo correcto, que era algo muy importante para cambiar el curso de la historia humana para siempre. La cuestión es que, justo el último día antes, cuando estaba editando el video, antes de lanzarlo, gracias a Dios nuestro Señor, alabado sea, llega a mí un mensaje de alguien que vio mi mensaje posteado en uno de los videos, y me dice cómo el español puede ayudarnos, y me lo dice en inglés, pero la cuestión es esta, yo no puse nada sobre el español en mi mensaje en inglés, la única manera de saber sobre el español, y la importancia del español, y lo que yo te acabo de decir sobre aprender la gramática, era leyendo chino, o sea, que una persona, en el otro lado del planeta, en algún lugar, leyó el mensaje en chino que yo escribí, siendo que yo no hablo chino, y pudo entender lo que yo le decía en chino, una frase que armé a partir del español, ahora entendés por qué estoy tan emocionado, porque digo lo que digo, no es marketing, no es marketing, es la verdad, Juan tenía razón, Juan no estaba equivocado, Juan sabía que se podía hacer esto, y Juan de alguna manera, se lo quiso decir al mundo, y nadie lo entendió, pero yo estoy aquí para probarlo, gracias señor, gracias por la inspiración, Chau, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!